Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy el intendente electo de la Municipalidad de Patagones, Ricardo Marino, participó de un encuentro con el candidato a presidente y actual Ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador bonaerense y reelecto Axel Kicillof, como así también otros intendentes del oficialismo bonaerense. La reunión se llevó adelante en el Salón Dorado de la Gobernación de La Plata y fue convocada por Axel Kicillof, que junto a Massa fueron los dos únicos oradores. Los intendentes escucharon y se pusieron a disposición de la campaña. Massa pidió especialmente que salgan a buscar el voto en el electorado de la Unión Cívica Radical. Es que después de los resultados del domingo, el Partido Centenario se quedó con el control de 27 municipios. Es de allí donde el oficialismo buscará crecer electoralmente. Así lo dio a entender el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que al salir de la reunión recordó que el Balotás, que será el 19 de noviembre, cae en una fecha que es muy cara a los sentimientos de la gente y recuerda el abrazo de Perón y Balvin. Creo que vamos a apelar a todas las fuerzas políticas para la etapa que viene, agregó. También más contundente fue el intendente de Carlos Casares, Daniel Estadnit, el jefe comunal del distrito de la cuarta sesión electoral, contó que Massa le pidió militar porque se juega mucho. Recuerdo que en este encuentro participó el electo intendente de la municipalidad del Partido de Patagones me estoy refiriendo a Ricardo Marino. Gracias por ver el video.